Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoras y señores. Vamos a compartir con todos ustedes los resultados de la jornada de este miércoles 3 de julio en la Liga Mexicana de Béisbol. Como podemos apreciar, los pericos de Puebla le propinaron una derrota a los Diablos Rojos del México. Con marcador 10, carreras por 7. En el partido reprogramado del 1 de julio, los Diablos Rojos del México le propinaron una derrota por blanqueada a los pericos de Puebla. Con marcador 4, carreras por 0. En otro partidazo de béisbol, los Leones de Yucatán le propinaron una derrota a los Tigres de Quintana Roo. Con marcador 7, carreras por 4. En otro partidazo de béisbol de forma contundente, dominante, imponente. Los acereros de Monclova le propinaron una derrota a los Tecos con amplio marcador. 13, carreras por 5. En otro partidazo de béisbol, señoras y señores. Los dueños de casa, los Guerreros de Oaxaca, se quedaron con la victoria ante el Águila de Veracruz. Con marcador 9, carreras por 5. En otro partidazo de béisbol en 2 entradas. Los Dorados de Chihuahua superaron en el marcador por la mínima a los Algodoneros Unión Laguna. 4, carreras por 3. En otro partidazo de béisbol en 11 entradas. Los haraperos de Saltillo dejaron tendidos en el terreno de juego a los Calientes de Durango. Por la mínima, con marcador 13, carreras por 12. En otro partidazo de béisbol, señoras y señores. En 10 entradas, los Sultanes de Monterrey le propinaron una derrota a los Toros de Tijuana. Por la mínima, 3, carreras por 2. En otro partidazo de béisbol en 11 entradas. Los conspiradores de Querétaro le propinaron una derrota a los Bravos de León. 14, carreras por 10. En otro partidazo de béisbol, señoras y señores. En 10 entradas, los Charos de Jalisco superaron en el marcador a los Rieleros de Aguascalientes. 10, carreras por 6. Y en el Estadio Centenario 27 de Febrero en Villahermosa, Tabasco. Los dueños de casa, los tabasqueños, le propinaron una derrota a los Campechanos. Por blanqueada, con marcador 4, carreras por 0. Y estos fueron, señoras y señores, los resultados de esta jornada de este miércoles 3 de julio en esta Liga Mexicana de Béisbol. Vamos a compartir con todos ustedes cómo está la tabla de posiciones, tanto en la zona norte como en la zona sur. Señoras y señores, en la zona norte tenemos. En la primera posición, los Sultanes de Monterrey con 41 victorias y 25 derrotas. Segunda posición, Algodoneros Unión Laguna con 40 y 26. Tercera posición, los Tecos con 40 y 28. Cuarta posición, Acereros de Monclova con 37 y 29. Quinta posición, los Toros de Tijuana con 36 y 31. Sexta posición, Zaraperos de Saltillo con 34 y 33. Fuera de la clasificación, en la séptima posición, Rieleros de Aguascalientes con 31 victorias y 36 derrotas. Octava posición, Charos de Jalisco con 28 y 39. Novena posición, Dorados de Chihuahua con 25 y 43. Y en la décima posición, Los Calientes de Durango con 24 ganados y 43 perdidos. Y así está esto, señoras y señores. Una competitividad al 100. Cuidadito, cuidadito, cuidadito con los equipos de la zona norte. Que aquí todo el mundo está pegadito, pegadito, pegadito. En la zona sur, señoras y señores, tenemos. En la primera posición, Los Indetenibles, Intratables, Indomables, Diablos Rojos del México con 53 victorias y 15 derrotas. Segunda posición, Leones de Yucatán con 35 y 27. Tercera posición, Conspiradores de Querétaro con 34 y 31. Cuarta posición, Olmecas de Tabasco con 35 y 32. Quinta posición, Pericos de Puebla con 35 y 32. Sexta posición, Guerreros de Oaxaca con 34 y 32. Fuera de la clasificación, en la séptima posición, El Águila de Veracruz con 31 victorias y 33 derrotas. Octava posición, Bravos de León con 27 y 39. Novena posición, Piratas de Campeche con 22 y 41. Y en la décima posición, Los Tigres de Quintana Roo con 19 victorias y 46 derrotas. Y así está esto, señoras y señores, en la zona sur. Competitividad al 100. Una ardua competencia. Cuidadito, cuidadito, cuidadito con los equipos de la zona sur, señoras y señores. ¿Con quién estás? ¿Con quién te quedas para ser el campeón en esta edición 2024 en esta Liga Mexicana de Béisbol? ¿Está en la zona norte o está en la zona sur? Déjalo en los comentarios.